El registro de la propiedad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Pastaza el día de mañana elaborará únicamente hasta las 13 horas. El día de mañana, miércoles, vamos a trabajar hasta las 13 horas por disposición del señor director regional de la Dirección Nacional de Registro y Datos Públicos de la Zona 3, donde que se ha invitado a todos los registros de aquí, de todos los cantones de la provincia, como es al señor registrador del Cantón Mera, de Arajuno, de Santa Clara y obviamente de Pastaza. No solo a los registradores, sino a todo el personal, a fin de que se capaciten en el Sistema Nacional de Notificaciones. De 14 a 16 horas, todos los funcionarios de los registros de la propiedad de los cuatro cantones de la provincia realizarán una capacitación sobre el Sistema Cine 2. El Sistema Nacional de Notificaciones es el Cine, que nos daban a nosotros a conocer a nivel nacional todas las inscripciones de todas las que eran prohibiciones, de todo lo que eran embargos. Sé que hoy nos van a dar un sistema que es ahora el Cine mismo, pero con el número dos. Me imagino que es más avanzado y para eso se ha invitado y se va a hacer aquí en nuestro salón. Se van a reunir en nuestro salón todos los funcionarios de los registros de la propiedad y también los registradores. Están invitados todos los funcionarios para que acudan aquí a la charla, donde el doctor Wilmer Medina es el encargado como director regional, quien va a hacer este seminario, digamos así, de cuatro horas, desde las dos de la tarde hasta las 16 horas de la tarde. Actualmente el registro de la propiedad atiende unas 400 notificaciones semanales, lo que requiere una mayor agilidad en los procesos. El Cine prácticamente maneja a través de la Dirección Nacional de Registro y Datos Públicos. Exclusivamente aquí tenemos una profesional que es la doctora Marcela Valverde, quien la ha encargado justamente de realizar todos los trabajos que nos emiten a nosotros lo que es Cine. Esto es, como le digo, un trabajo muy aparte que se realiza de lo que es registros de la propiedad y lo que es registros mercantiles. Y este Cine pues es un poco más avanzado, me imagino la agilidad es la que se va a dar. Nosotros pues hoy en día nos mandan como 70, 80 notificaciones diarias, o a veces 40 o a veces hasta 100, que llega a un total casi de 400 semanales. Esto pues muchos de los registradores nos estamos cargando del más trabajo de la Dirección Nacional de Registros y Datos Públicos que de los propios usuarios de aquí del registro de la propiedad y lo que es registro mercantil. Pues para eso nosotros, a través de la dirección, pues se ha solicitado que se realice aquí este seminario que es exclusivamente para los registradores y para los funcionarios de los registros de la propiedad. Andrade agradeció a la ciudadanía por la comprensión. Gracias pues a la ciudadanía, a la comprensión, sin embargo ya estuvo un rótulo ahí comunicado con anticipación y también se comunicó al señor alcalde que nos, o sea, que nos, incluso que nos faciliten las sillas, los implementos adecuados para realizar este seminario y también se comunicó de que se elaborará hasta el día de mañana, hasta las 13 horas. Para Zona Visión en Noticias, reportó María.